Hola Cupcake queridos, bienvenidos una semana más a Cupcakelandia. Yo soy Renan y hoy os traigo una receta que a mí me encanta, que seguramente os encanta a vosotros también. Hoy vamos a hacer donuts, sí. Y esa receta es una receta de donuts brasileños. ¿Y por qué? ¿Por qué la hice yo? Además es bastante más práctica que muchas otras recetas que hay por ahí y quedan muy jugosos, muy esponjosos y seguro que os va a encantar. ¿Te ha gustado la idea? Entonces ven conmigo y vamos con la receta. Bueno, empezaremos entonces cogiendo un cacito, lo vamos a poner aquí en el fuego mediano y lo que vamos a hacer es calentar la leche con nuestra mantequilla. Aquí no hace falta que la leche llegue a hervir, y simplemente queremos que la mantequilla se funda. Ya está, nuestra mantequilla ya se ha fundido y hay que recordar que no debemos dejar la leche hervir porque si no matará nuestra levadura. Entonces ahora ponemos esta mezcla de líquidos en el bol de nuestra batidora y vamos a añadir aquí el azúcar y la levadura, levadura para pan. Cogemos aquí nuestro batidor de alambre y mezclamos un poquito. Y enseguida lo que vamos a hacer es añadir medio kilo de harina. Y también vamos a estar añadiendo dos yemas más un huevo entero. Yo, como ya sabéis, utilizo siempre los huevos camperos de la Granja Virgen del Rosario que siempre están presentes aquí en nuestras recetas. Cogemos ahora el garfio de nuestra batidora. Y vamos a batir por más o menos 10 minutos. Si estás haciendo a mano, pues serán unos 15. Hasta que la mezcla esté muy elástica y muy lisa. Pues bien, ya se han pasado nuestros 10 minutos. La masa se queda así, muy lisita. Y muy elástica también. Entonces lo que vamos a hacer ahora es coger un poco de aceite. Lo echaremos aquí en nuestro bol. Con la mano mismo. Vamos a engrasar. Para que nuestra masa no se nos pegue. Y ahora con nuestra masa vamos a hacer una bola. Echamos un poquito más de aceite sobre ella. Pero solo un poquito. Para que no se reseque. Y además lo que vamos a hacer es cubrir con plástico film. Y la dejamos descansar por aproximadamente 40 minutos. O hasta que doble su volumen. Pasado ese tiempo ya veréis que la masa habrá doblado su volumen. Aquí no se puede ser faltando porque mi bol era demasiado grande. Entonces ahora lo que vamos a hacer es coger un poco de harina. Echaremos sobre nuestra mesa para que no se nos pegue la masa. Y volcaremos la masa sobre nuestra mesa. Y ahora cogeremos un rodillo. Y vamos a abrir nuestra masa con más o menos un centímetro de espesura. O de espesor. Bueno, si no tenéis un rodillo como ese. Que viene ya con las medidas. Lo que podéis hacer es coger dos palillos y poner en los laterales. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es. Coger una bandeja o una tabla. Yo estoy usando una tabla. Echaremos un poquito más de harina sobre ella. Porque aquí vamos a poner nuestros donos para descansar. Y para que crezcan un poquito más. Entonces echamos harina para que no se nos pegue. Ahora vamos a usar dos cortadores. Si tenéis un cortador para donos, mejor. Pero si no, podéis usar uno más grande y otro más pequeño. Lo que vamos a hacer es cortar el grande. Y ya está. Y ahora con el cortado más chico vamos a cortar el centro. Repetimos ahora el proceso con toda la masa. Ojo, la bolita podemos guardar para hacer bolitas de donos. O entonces volver a amasar. Yo la voy a guardar. Una vez hayamos cortado toda nuestra masa, lo que vamos a hacer es tapar con un paño de cocina. Y vamos a dejar que descanse por una media hora hasta que estén bien gorditos. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro aceite a calentar. Y él tiene que estar a una temperatura correcta. Tiene que estar a... Se me cae. Tiene que estar a 170 grados. Así que para eso es muy importante el uso de un termómetro. Es muy importante que la temperatura sea la correcta. Porque así nuestros donuts se harán por fuera y por dentro a la vez. Porque si está muy caliente se va a quemar por fuera y por dentro estará crudo. Ahora con la ayuda de nuestra... ¿Cómo se llama eso? Cogemos un donut. Echamos el exceso de harina. Y lo ponemos. Podemos poner hasta dos. Bueno, ahora ya tenemos nuestros donuts fríos. Y también tenemos nuestras bolitas de donuts. Que la he pasado en el azúcar con canela. Y queda genial. Vamos, me encanta. Ahora lo que vamos a hacer con los donuts que tenemos aquí. Es coger una tarta de azúcar glas. Y unas dos o tres cucharadas de agua. A mí me gusta el glaseado bastante líquido. ¿Vale? No me gusta ese típico glaseado. Aunque me parece muy bonito el de Home Simpson. Me resulta demasiado dulce. Así que yo prefiero un glaseado muy suave. Muy ligero y lo justo de dulce. Removemos aquí. ¿Queremos una consistencia? Bueno, queremos no. Yo quiero una consistencia de glaseado así. Muy líquida. Para que escurra y se quede apenas lo justo. Una vez tenemos así, lo que vamos a hacer es coger... Escoge nuestros donuts y hundirles en el glaseado. Y ponemos ahora sobre una rejilla para que se seque. Si os ha gustado esta receta, dejad un like y un comentario muy cariñoso. Ah, y también podéis compartirla con todos vuestros amigos. Dulces besos y hasta la semana que viene. Chao. Chao.